Hemos visto entonces que en todos los sitios donde Java 7 esperaba un escuchador y veremos que en más sitios donde Java 7 espera un objeto y ese objeto es un objeto que implementa un interfaz como en el caso de la ActionNitioner y que ese interfaz tiene un método como en el caso de la ActionPerform podemos sustituir eso por la nueva sintaxis de Java funcional que lo que está haciendo Java es digamos hacer un emparejamiento. Java espera un objeto que implementa esta interfaz el ActionListener con este método y en su lugar le pasamos un código ya con sintaxis funcional con la sintaxis lambda que tiene la misma forma es decir si este método espera un ActionEvent este código espera un ActionEvent si este método no devolvía nada este código no devuelve nada entonces si tiene la misma forma Java permite compilar esto. Digo si tiene la misma forma porque si aquí pasáramos cualquier otra cosa imaginaos que queremos un código que pase un String esto ya deja de compilar Java sigue esperando aquí un objeto que tenga un método ActionPerform o por lo menos que tenga la forma del método ActionPerform que recibía un ActionEvent y que devuelve un Void. Y eso es lo que estamos pasando en su lugar un objeto que recibe un ActionEvent y devuelve un Void o sea no devuelve nada. Fijaos que esto tanto es así Java hace tanto este emparejamiento que hasta nos permite quitar el nombre el tipo del parámetro. El nombre lo tenemos que dejar tenemos que darle un nombre a ese parámetro por si lo utilizamos aunque en este caso no lo estamos utilizando pero podría quitar el tipo. Y esto sigue compilando Java está suponiendo que este parámetro que nombramos E es del tipo ActionEvent ¿Por qué? Porque Java espera aquí un ActionListener y ese ActionListener tiene que tener un método ActionPerform. Exacto ¿De acuerdo? Entonces veréis muchas veces en esta sintaxis que esto se reduce al mínimo si no tiene parámetros pues simplemente serían unos paréntesis y si tiene parámetros a veces simplemente se pone el nombre del parámetro y eso la propia sintaxis dentro de la cual estamos en este caso, en otros casos no será así y tendremos que ponerlo de forma explícita, nos indica que el parámetro que esperamos es de esta forma y no de ninguna otra. Por supuesto si el método tuviera dos o tres o cuatro parámetros de entrada aquí se podrían poner los dos o tres o cuatro parámetros de entrada separados por comas. O sea la sintaxis es lo que hay aquí entre los paréntesis es la misma que la que tiene la declaración de parámetros dentro de un método de Java. Por otra parte por comentarlo también si el método es único en lugar de poner las llaves directamente se puede poner el método sin punto y coma y esto sintácticamente también es válido. Se suelen poner las llaves porque además muchas veces necesitaremos hacer una lista de varias sentencias pero si solo tenéis una llamada, solo tenéis un método podéis ponerlo sin llaves y sin punto y coma. Bien, esto Java 8 no va a servir solo o la sintaxis funcional de Java 8 no va a servir solo para hacer escuchadores. De hecho no siempre sirve para hacer escuchadores. Vamos a ver un ejemplo en el que esto no es así. Si por ejemplo quisiéramos hacer un escuchador de ventana, el window listener, sabéis que toda ventana tiene un add window listener. De hecho estamos en F, la ventana F que estamos definiendo, entonces yo puedo hacer un add window listener que es un escuchador de ventana. Y con la misma forma que hemos hecho este evento anterior, ahora podría intentar hacer también aquí. Primero vamos a ver que nos pone Eclipse al principio con un window listener. Voy a dejarlo todo sin comentarios para verlo todo juntito y entender aquí una cosa. Podría hacer Java sintaxis funcional para sustituir este escuchador que es un escuchador de ventana, es decir, que puede escuchar cualquiera de estos siete eventos que son los que Swing define como principales de una ventana. El evento de abrir, de iconificar, de iconificar, activar, desactivar, cerrar, normalmente solo utilizamos este o estos dos, el Closing y el Closed, el que se produce justo antes de cerrar una ventana y el que se produce justo cuando ya se ha cerrado la ventana. Y de hecho muchas veces, lo hemos comentado, aquí ponemos un window adapter y simplemente nos quedamos con uno o con unos pocos de estos siete métodos. Pero voy un paso antes. Si ahora que quisiéramos hacer sintaxis funcional, es decir, utilizar esta sintaxis para sustituir a todo este objeto, recordad que este objeto es un truco que utiliza Java 7 porque no puede pasar código, pero aquí podríamos sustituir todo esto por solo un objeto funcional. Fijaos que un objeto funcional solo tiene un método, esto digamos que corresponde a un método, un método que recibe un valor y devuelve un valor, o en este caso que no devuelve nada. Aquí tenemos siete métodos. Entonces cuando Java espere un interfaz que recibe más de un método, o que necesita más de un método, no podemos sustituir ese interfaz, ese objeto que implementa la interfaz, por un objeto funcional de Java. Porque Java no sabría a cual se está refiriendo. O sea, si aquí metemos todo esto y metemos solo... Voy a poner simplemente un objeto funcional. Sin nada. Java como sabe esto a cual de los siete métodos corresponde. No lo puede saber. De esa manera, solo podemos utilizar... Voy a hacer un par de control Z por aquí. Solo podemos utilizar Java funcional sustituyendo a un objeto antiguo, un objeto de Java no funcional, cuando el método que espera ese objeto solo es uno. Solo es un único método. Porque si son varios, como es el caso del windowBlissener, el método, como no tiene nombre, daos cuenta de una cosa. Y es que esta sintaxis lambda, se llama así, lambda hace referencia a la ausencia de nombre. O sea, estamos pasando un código que no tiene nombre. Y aquí, sin embargo, necesitamos siete códigos que se diferencian por el nombre. De esta manera, como el diseño de Java, en el caso del windowBlissener, necesita que haya siete métodos, no podemos sustituir solo uno de esos métodos por Java funcional. Y podéis pensar aquí, ¿por qué no diseñaron el addwindowListener para que soportara Java funcional? Pues porque el addwindowListener se diseñó antes de existir Java funcional, mucho antes de Java 8. De hecho, si se hubiera diseñado con Java 8, probablemente alguien habría pensado, pues mira, en vez de un addwindowListener, vamos a hacer un addwindowListener opened, que añada el código cuando se abra la ventana. Un addwindowListener closed, que añada el código, que asocie el código que queremos que se ejecute cuando se cierre la ventana. ¿Lo veis? Pero quien lo diseñó pensó en una interfaz que juntara los siete posibles comportamientos de una ventana, cuando se gestiona un evento sobre esa ventana, los juntara en un único interfaz. En resumen, cuando tenemos una interfaz que tiene más de un método, ese interfaz no puede ser sustituido por código de Java 8. Solo cuando ese interfaz tiene un método, entonces podemos sustituirlo alegremente por Java 8, porque Java lo que hace es la suposición de que el único método que espera esa interfaz es el método cuyo código lambda, cuyo código sin nombre, estamos pasando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, aquí algo que se haga en el cierre, tenemos que hacerlo de siempre, de nuestro windowAdapter, y en el windowAdapter modificar, cogernos solo el windowsClosed, y ahí hacer cualquier cosa que queramos hacer en el cierre. En este caso, simplemente activo de ejemplo, luego no hay nada particular que hacer. Quería ilustrar entonces con esto que no os quedéis con la idea de que siempre podemos sustituir todo lo que hacíamos con eventos, lo podemos sustituir con código, con sintaxis de Lambda de Java 8, porque solo lo vamos a poder hacer en aquellos casos en los que se espera un único método, que es el que se sustituye de forma anónima, y sin embargo, cuando el método es entre varios, necesitamos nombrar el método y Java 8 no soporta esa sintaxis, ese no es el concepto incorporado con Lambda. Es decir, los interfaces siguen existiendo y seguirán existiendo porque son necesarios para la programación. La programación Lambda o la sintaxis funcional solo sustituye o solo permite programar de otra manera algunos de esos interfaces.